Raquel de Matasango Y su novio El achato Julio La gente bonita de Huáscar con cariño Para el chino de Capoy Y su pequeño viernes y abierto Mariposas que van volando de brazo a brazo y sin pensar En cada día una flor y por la noche se vuelve a amor Y si sé que me enamoré con tu brillo sin colores Lograste que por ti llore al dejar mi amor así Y si sé que me enamoré con tu brillo sin colores Lograste que por ti llore al dejar mi amor así Mariposa, mujer y pie Preferiste la buena que Mariposa, mujer y pie Nunca, nunca, nunca te haré feliz Y si sé que me enamoré con tu brillo sin colores Lograste que por ti llore al dejar mi amor así Y si sé que me enamoré con tu brillo sin colores Lograste que por ti llore al dejar mi amor así ¡Ay! ¡Un bastón de sabor! ¡Felicidades! ¡Buenapuchi! ¡Para ti, cariño! ¡Papa! ¡Eso! ¡Eso! ¡Para Puchi de Nocheto! ¡Y su parecita Verónica con cariño! ¡Ay! ¡Eso es porque la niña de oro! ¡Bien carlás! ¡Buenas juntillas chicas! La ricos ya que van volando de brazo en brazo y sin pensar En cada día una flor y por la noche es un nuevo amor Y si sé que me enamoré con tu brillo sin colores Lograste que por ti llore al dejar mi amor así Y si sé que me enamoré con tu brillo sin colores Lograste que por ti llore al dejar mi amor así Mariposa, mujer y fiel, preferiste el amor a que Mariposa, mujer y fiel, nunca, nunca serás feliz Y si sé que me enamoré con tu brillo sin colores Lograste que por ti llore al dejar mi amor así Y si sé que me enamoré con tu brillo sin colores Lograste que por ti llore al dejar mi amor así ¡Eso va, rico! Estefany, hermosa, romeri, fri, garcía, chamina, con cariño Cataleya, no cheto Dime que tienes corazón, ¿qué estás sufriendo? Dime que tienes corazón, ¿qué estás sufriendo? ¡Ese, buchi! ¡Ay, así, 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 así! ¡Qué lindo, blanco, buchi! Dime que tienes corazón, ¿qué estás sufriendo? Dime que tienes corazón, ¿qué estás sufriendo? Dime que tienes corazón, ¿qué está llorando? Ese virus, o gatito, o bonaca, chavín Ese estran, y de maro, no cheto, acena Dibu, buena Dibu y su pequeña Rose ¡Eso, claro! ¡Sí, pero la gente le bonita, el rico lo siento! Oye, rico Cuárez y su pequeño Dila Celagor El Antonella Mariela Lucero, María Rocheto, Angélica. Yo no te lo doy sin medida, yo loco por tu amor, te dije a mi familia. Hoy tú sabes que jamás tú me has querido, es imposible para mí echarte en el olvido. Mujer, ¿por qué te quiero? Debo ganarme tu vida, confiensa en esta manera, que vives sin equivocarla. Seguiré luchando, para demostrarte que no estoy derrotado, aunque tú no sé. Seguiré luchando, seguiré luchando, aunque tú no estés. ¿Cómo me ha dolido cuando me dijiste el echarme al olvido? Echarme al olvido, cómo me ha dolido, cómo me ha dolido el echarme al olvido. Suéltame, suéltame, suéltalo, chacal. Eso, eso, eso. Suéltame, rompe las cadenas, no quiero vivir así. Te has prometido, más he sufrido, suéltame, déjame vivir. Me tienes bien amarrado, no me deja respirar, tu celo me vuelve loco, no quiero vivir así. La última noche pasaré contigo, y si es el final, pero si prometes que vas a cambiar, te abandonaré. La última noche pasaré contigo, y si es el final, pero si prometes que vas a cambiar, te abandonaré. La última noche pasaré contigo, y si es el final, pero si prometes que vas a cambiar. Te uniré Riva Güero, lo vi en la noche. Esa es la Cris. Pero si, buena Dibu y su amor ronca, la gente de Laquita. Vamos a ir a continuar brindando y tomando. Bueno, que sigo, y con los saludos muy repotientes para todas las grandes amistades. El día de hoy nos acompaña, buena loquita Cati. Loquita Cati, el rico Agustino para Diana y su amor Geico.